¿Qué es el COVID-19? Y esta recuperación tan veloz, tan poco creíble, que uno no termina de comprender si es un manotón de ahogado, si es solamente una actitud meramente marquetinera, esta de volver, si es un animal político, tampoco me parece. Me parece que hay una enorme irresponsabilidad. Quién sabe qué tendal de contagios habrá dejado en su viaje en helicóptero, en la cantidad de personal de vigilancia que tiene alrededor, de colaboradores, sacándose el barbijo. ¿Qué locura todo esto? Mientras, bueno, siguen los contagios y él desmerece lo que padeció, hablando de una gripecita también, ¿no? ¿Cómo te va, Eduardo? Saludamos antes que nada a Eduardo Bior. Hola, ¿qué tal? Un gran abrazo para todas y todos nuestros oyentes y especialmente para vos. Te comento que para incluir en esta charla, en la que estamos hablando de Donald Trump, justamente, y de su contagio y de la proximidad con las elecciones, vamos a incluir a un colega y analista internacional con quien ya hemos conversado en otras oportunidades, se trata de Hernán Molina, que nos acompañó varias veces en nuestro programa, colega argentino, que vive en Los Ángeles ya desde hace unos poco menos de 30 años aproximadamente, y oriundo del mejor barrio de Buenos Aires, que es Villa del Parque. Hernán, ¿cómo te va? Aquí de este lado estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman. Muy buenos días, y qué memoria que tenés, para que te acuerden que soy de Villa del Parque. Y sí, fantástico. Mirarlo, ¿no? Para mí sí, yo viví muchos años ahí. Buenos días. Hola, hola, te saluda Eduardo. Mirá, ya sos casi... ¿Qué tal, Eduardo? Es decir, ya no te cobramos entrar a vos, así que... Bueno, qué suerte. Bueno, llegan muchas informaciones, es abundante, sobre todo en esa imagen repetida de Trump agitado, bajándose del helicóptero y haciendo un primer discurso, ¿no? Uno quitándose el barbijo y uno pensando la cantidad del tendal que habrá dejado de contagiados en todo ese trayecto. Sí, y vos sabés que estaba escuchando la introducción que hiciste, hiciste un resumen realmente fantástico, porque yo también estaba hablando con una radio en San Juan y les decía antes los ciclos de noticias eran cada 24 horas, o más o menos. Ahora son cada 20 minutos en el mundo de Trump, en el que vivimos todos, querramos o no. Y la discusión o por ahí el escándalo más grande que se está cocinando es cuando el presidente tuvo al menos la sospecha muy certera de que podría muy fácilmente estar infectado. Y así todo decidió ir a tres eventos, hacer un meet-in y exponer a todo el mundo, no solo al público, ni a las personas que en algunos casos pagaron hasta 250 mil dólares para estar en una reunión privada con el presidente y sacarse una foto, sino también al personal de la Casa Blanca, la gente que no es política, sino que maneja el avión, el Air Force One, y hasta la misma gente que trabaja sirviéndolo a él en la Casa Blanca, a él y a su familia. Y acá está de vuelta esa continua desprecio por el otro, porque realmente es una palabra fuerte la que estoy usando, lo reconozco, pero es el menor aprecio y consideración por ahí exponiendo a gente, como vos decías. Y esto es algo que yo veo en muchos funcionarios y en gente elegida como senadores, una complicidad horrenda, porque uno puede ser leal, y en nuestro país sabemos del verticalismo, tanto en el peronismo como en el radicalismo, pero una cosa es ser leal al partido, pero otra cosa es no tener tapujos ni la menor valoración por el otro, y esto realmente para mí y para muchísima gente es altamente repudiable, porque de vuelta uno puede querer ganar una elección, pero tampoco puede ser a cualquier costo, y esto es realmente, para este hombre nada es más importante que él, y vos decías algo de mandatazo de ahogado, y yo creo que hay mucho de eso, porque viene mal en las encuestas, y la performance del martes pasado fue tan mala, y fíjate vos que generalmente en los debates presidenciales se conocen como eventos que no cambian mucho la opinión, pero en la poca gente que quedaba indecisa, en la encuesta que salió publicada el lunes en NBC y Wall Street Journal, muestra que Biden ganó puntos por el solo hecho de que Trump fue tan desastroso, ¿no? Bueno, Hernán, hablando justamente de las encuestas, hace un rato estaba mirando, bueno, una página que todos conocen en Estados Unidos, Real Politics, que es un paneo de todas las encuestas que se hacen, y bueno, la NBC era especialmente optimista para Biden, que le da 14 puntos de ventaja, pero el promedio le daba en 8, ¿vos pensás que la elección ya está jugada? Mira, nunca está jugada, y hay una expresión en Estados Unidos que dice, nada está terminado hasta que la gorda cante, ¿no? Hasta que la mujer gorda cante, es una expresión relacionada con el teatro. Bueno, yo veo también lo que vos decís, la página que mencionas, Real Clear Politics, pero también sigo mucho a 538, porque ellos hacen un análisis sopesado de las estadísticas, ¿qué significa eso? Que a las encuestas ellos las analizan, analizan quién las hace, analizan el mostreo estadístico que usan, y le agregan un valor. Ese valor estadístico, mejor la encuesta, menor calidad la encuesta, menos pesa en la valoración de ellos. Y ahí también les da entre 8 y 10 puntos. Poniendo eso de lado, yo creo que tendría que pasar dos cosas. Una es que tendría que salir a la luz algo terrible sobre Biden, como para decir a la gente que estaba indecisa y que le está dando ese margen, margen que le dio, por ejemplo, la ventaja a Trump para ganar sobre Hillary Clinton en 2016. Y la otra cosa que tendría que pasar es que el presidente empezaría a comportarse como un adulto, como una persona que considera al otro como un ser humano igual, no inferior, y hablar de los asuntos que son importantes para la población y no tener una performance como tuvo en el debate, que básicamente fue atacar a Biden para atacarlo. Y una de las cosas que ahora nos enteramos también es que Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, hablando del debate, fue uno de los que lo asesoró en cómo posicionarse en el debate. Y él le dijo, o sea, esto salió a luz. By the way, Chris Christie ahora, también un negador del COVID, internado con COVID, para que quede bien claro, por sobrepeso y por asma. Y una de las cosas que le dijo al presidente es interrumpirlo continuamente, porque las personas que tienen problema o condicción, porque Biden tiene historia de ser tardamudo, la tartomé es muy severa de chico, le va a hacer perder el pie y ahí va a quedar mal parado. A lo último quedó muy mal parado el presidente. Pero yo creo que tendrían que ocurrir esas dos cosas. Y realmente no lo veo al presidente cambiar de pesitura ni de tono. Él está convencido que ese tono tiene una audiencia. El tema es cuán grande es la audiencia y si esa audiencia le sirve para ganar. Como decía Cristina y como decía Alberto en la última lección, con Cristina no alcanza y sin Cristina no llegamos tampoco. O sea, tiene que haber más. O sea, acá también tiene que haber más que Trump y no lo tiene eso. Ahora, pensando en esa frase que decís y pensando en cómo está el panorama de las encuestas, también con tales estados alcanza, con otros estados no alcanza. Y quizá el riesgo sería que pase como en la elección de hace cuatro años, que en votos ganó el Partido Demócrata, pero Trump se llevó los estados, los electores. Ahora, ¿cómo es la composición? Claro, justamente con esta ventaja que tiene Biden en las encuestas, ¿les sirve para ganar estados que había perdido el Partido Demócrata? Mira, las últimas encuestas, y esa es una excelente pregunta, te agradezco por ella. En Wisconsin, Pensilvania, Minnesota, Michigan, contrario a lo que pasó en el 2016, Biden tiene ventaja. En Pensilvania la ha estirado hasta nueve puntos, que es muy importante para Biden. O sea, que su ventaja no está dentro del 3.5% promedio de errores estadísticos, por ejemplo. En muchos de esos estados que votaron en el 2016 por Trump, habían votado por Obama en el 2012. O sea que no es una cosa inusual que voten Demócrata. Y estamos viendo en algunos condados, para que la gente entienda, los estados en Estados Unidos están divididos por condados y los que administran las elecciones, las elecciones son administradas en cada condado, en varios de estos condados las encuestas muestran que la registración por los demócratas ha aumentado. Acá para votar tenés que registrarse. O sea que yo en eso veo que la cantidad de estados que se están alineando con una diferencia más allá del error porcentual estadístico, le daría a Biden al menos los 270 que se necesitan para ganar el colegio electoral. El colegio electoral tiene 538 asientos. O sea que yo creo que Biden, en base a lo que te digo, este sitio hoy se llama Pax Teoría y 538, Biden llegaría a los 306, 312 electores. Escúchame, hablando del tema, bueno, que es mi especialidad, la política internacional, yo observaba que Pompeo el lunes, no, Pompeo el sábado ya, dijo que, bueno, que no importaba lo que sucediera con la salud del presidente, iba a haber continuidad en la política internacional. Y al mismo tiempo me encuentro con que uno de los asesores de política exterior de Nicholas Burns, que fue subsecretario de Estado en el gobierno de George W. Bush, estaba diciendo que por las dudas tendríamos que advertirles a Rusia y China de que no estamos débiles. El problema que yo reflexionaba en la nota que saqué ayer en Infobaires 24, es que, bajo la realidad, la política exterior norteamericana no tenía continuidad. Es decir, se decía una cosa y se hacía otra permanentemente, y no había reglas claras, y no se respetaban claramente los acuerdos ni con los aliados ni con los adversarios. Entonces, venir ahora a decir que se va a buscar la continuidad, a mí me preocupa, porque si la continuidad es, por ejemplo, mandar más portaaviones al Mar Meridional de China, o mandar más aviones a sobrevolar el Mar Negro, en cualquier momento vamos a tener un incidente que puede ser muy grave. No estamos en el riesgo de que en esta crisis política, hasta que suba el próximo gobierno, sea cual sea la burocracia, que si el Estado profundo haga la política, su política exterior, y después lo metan al próximo presidente en el brete, y tienen que seguir adelante. Yo creo que sí. Yo creo que el análisis que haces sí es posible, sobre todo porque Trump ha sido zigzagueante con la política exterior, que a veces no sabemos realmente cuál es la política exterior. Un día habla bien de la OTAN, otro día habla mal de la OTAN, una vez habla mal de Rusia, pero después sabemos que tiene conversaciones privadas con los rusos y no se sabe realmente qué es lo que están hablando. Y sí, estoy de acuerdo con que la burocracia ha tenido un gran impacto en las decisiones políticas o las decisiones de política pública aquí en Estados Unidos. Yo creo que los dos pilares que continúan siendo, estando muy presentes, a pesar de que pasan las décadas, han pasado décadas, es una actitud globalista, internacionalista, de Estados Unidos que sea un buen socio de Occidente, de Europa, que sea parte activa de la ONU, o la otra que ha propuesto Trump, que es cada uno que se arregle, nosotros nos protegemos así a nosotros mismos, y no somos ni globalistas, ni somos internacionalistas, somos aislacionistas. Y eso no viene de ahora. Ahora estoy leyendo un libro muy interesante de John Mitchum, un gran historiador presidencial de aquí de Estados Unidos, que hable exactamente de las cosas que confrontaban Franklin Roosevelt, que había confrontado Theodore Roosevelt, su tío, que había confrontado Truman, y era exactamente la misma discusión. Yo creo que es posible que terminemos, sobre todo en un mundo que ahora no es Rusia, Estados Unidos, ahora es Rusia, Chile, Estados Unidos, y después socios no menores socios, digo, actores no menores, que tienen un deseo también de poder, Irán, Israel, o sea, tenemos la posibilidad de tener un conflicto armado como nunca, ¿no? Sí, sí, más ahora como está creciendo el conflicto en Nagorno-Karabaj, inclusive. Hernán, una consulta más, antes de despedirte, me gustaría saber, porque me imagino que como en muchos otros países, debe haber leales que votan siempre un partido, leales que votan siempre el otro partido, y generalmente la elección la termina definiendo una tercera porción, que por ahí cambia a veces su voto. ¿Cómo toma esa porción, estas actitudes frente al COVID, de Donald Trump, de no terminar de recuperarse, no dejar pasarlo 14 días, volver a presentarse, esas cosas que referíamos al principio de la charla, el votante, ¿cómo lo toma? Primero, para que sepas, o sea, la cantidad de registrados, o al menos de alineados, acá no hay realmente una afiliación política, te registras como independiente, o te registras como republicano, o democrata. La afiliación, la identificación partidaria, ha bajado muchísimo durante los años, hay más gente demócrata en el país, que republicana. Pero en el medio, que cada vez es más grande, los que llaman los... Ah, no me salga la palabra, no son indecisos, son no declarados. Cada vez son más grandes, y cada vez decide más la elección, porque ante una polarización inamovible de un lado y del otro, si el centro es más grande, necesitas convencer a más grandes. Y una de las cosas que está perdiendo, que ha perdido el presidente, y que no ha sabido ser lo suficientemente hábil como para cortejarlos y tratar de atraerlos, es que hay un gran rechazo a la mala praxis que ha hecho con el COVID, y que también no solo ha dejado 210.000 personas muertas, 7.500.000 infectados, y una economía descalabrada, hay una actitud soberbia, arrogante por parte del presidente, que es indefendible. Y una de las cosas que mañana vamos a ver en el debate vicepresidencial, que al contrario de otros en el pasado, hay más intriga de lo que va a pasar, es cómo va a ser Pence para defender a este presidente, que en muchos casos tiene una actitud completamente independiente. Hernán, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, es un gustazo enorme por la claridad de conceptos que tenés, y por la información, por supuesto también, conversar con vos. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Una rueda, y saludos a mi querida Villa del Parque. Bueno, sí, claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Hernán Molina, analista internacional, oriundo de Villa del Parque, y como referíamos, y instalado ya desde hace unos 30 años, en Estados Unidos, y siempre con una gran claridad, ¿no, Eduardo?